Bienvenidos a Poncho Morado Podcast, donde la cultura es merienda compartida. ¿Quién planifica el trabajo artístico del talento que vemos en el cine? Es decir, actores, actrices, la producción en general. Bueno, es un personaje que conocemos muy bien de la ficción, el agente cinematográfico. Como Jerry Maguire, por ejemplo, o la famosa Susie Meyerson de la maravillosa señora Maisel, por ejemplo, son dos representaciones cómicas del trabajo de la gente. Pero la gente en realidad hace un trabajo muy dinámico, muy injundioso. Es una mezcla de negociador, de voz de la conciencia, vendedor, confesor, intermediario y hasta un poco mejor amigo de sus clientes. Tenemos a una fantástica agente cinematográfica de la República Dominicana. Bienvenida a Poncho Morado Podcast. Taina Rodríguez para hablar de comunicación cinematográfica. ¿Cómo estás? Muy bien y emocionada de estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación y para mí un honor poder hablar de lo que me apasiona, comunicar. Gracias. Y a Taina se conocía el camino porque había acompañado a Deciré, una de sus clientes, Deciré Reyes, y ahora mi socia de negocio. Un saludo a mi socia. Adiós, socia. Y a mi otra socia, Francesca Placeres, para el proyecto que prenderemos adelante. Pero hoy es sobre la gente, sobre ese agente cinematográfico que no solo promueve actores, actrices, como normalmente vemos en estas comedias de cine tan simpáticas, sino también la gente promueve producciones propiamente dichas, promueve festivales, muestras de cine e incluso marca país. En este caso, la marca país, cine dominicano. Y Taina ha tenido toda esa experiencia y un poquito más. Y hablaremos de todo ello con ella. Taina, tienes una formación muy sólida, una licenciatura de mercadeo, dos másteres, pero además estudios avanzados. Me gustaría que seas tú que comuniques cuáles son esas especialidades y cómo se fue formando ese perfil que te llevó a esta industria. Sí. A esta industria, porque ya esto aquí que estamos, de piano, es parte de la industria. Exacto. Esto es parte de la industria, por supuesto. Sí, te comento, soy mercadóloga, tengo máster en comunicación, que me encanta la comunicación, soy locutora, también me gustan mucho los temas. Sí, gracias. También estudié un máster en marketing y publicidad digital en la Universidad de Nebrija, virtual. Y, por supuesto, he tomado talleres de curaduría, me encantan los festivales, que también eso ha sido parte de mi aprendizaje. Talleres de curaduría, estudié también en New York University. Que, perdón, que te interrumpe, ¿qué consisten los talleres de curaduría? Curaduría es como tú seleccionar la programación en específico de un festival. En el caso de la curaduría para cine, que fue la que estudié. Por ejemplo, si hay una temática, recuerdo en el taller, la temática, tenemos 10 cortometrajes y yo necesito que me programes en 55 minutos una programación basada en la familia. Y yo te doy 20 cortometrajes que suman dos horas de proyección, pero me están exigiendo 55 minutos. ¿Qué yo debo hacer? Curar esos proyectos. Decidir cuáles son esos que tienen ese tema, esa temática de la familia. Muy bien. Y entonces ahí yo decido esos 55 minutos, estos son los proyectos y justifico el porqué. Y ahí he hecho el trabajo de curaduría para esa proyección que se va a hacer a nivel o de televisión o simplemente en una proyección especial de una muestra. Mayormente, por ejemplo, como te menciono, cortometraje. Los festivales de cine de cortometrajes trabajan así. Sí, proyectan varios cortometrajes en máximo una hora y media y hacen, eso es una curaduría que lleva como una continuidad de los temas que se quieren mostrar. Claro, porque incluso me imagino que el orden de cada corto para darle fluidez a la sesión tiene importancia porque aunque todo sea sobre la familia, imagino que hay expresiones de una, por ejemplo, que sea dramática, otra que sea cómica. O sea, debe ser un trabajo muy bonito y cuando hagan la próxima curaduría iré a ver cómo tú teces ese traje. Pero también me decías que hiciste unos estudios en Nueva York. Sí, tuve la oportunidad cuando estuve trabajando en la Fundación Global Democracia y Desarrollo. Ellos tenían un programa buenísimo en conjunto con NYU que lo manejaba el papá de Vin Diesel, Irving Vincent. Entonces ellos aquí en República Dominicana también trajeron ese programa que ahí formé parte. Y fue que me enamoré del cine, la verdad. O sea, eso fue prácticamente antes quizás de la ley o en el marco ahí de la ley. Y ese taller era súper avanzado, duraba como cuatro o seis semanas y todos los estudiantes pasábamos por todas las áreas. Cada uno tenía que terminar un cortometraje y en un momento tenía que ser productora, en otro directora, en otra actriz. Entonces ahí me di cuenta de que me apasionaba la producción en ese caso por el hecho de que también trabajo organizando eventos. Y luego tuve la oportunidad de que Funglode me enviara a vivir la experiencia entonces en la universidad con la que teníamos la alianza, que es en New York University, NYU. O sea que fue doble experiencia, tanto aquí en República Dominicana como también viviéndolo a nivel internacional con estudiantes, por supuesto, que llevamos desde República Dominicana. Y nada, vivir la experiencia con otros estudiantes de otras nacionalidades y con la misma pasión de aprender cine. Fundación Global es el lugar donde tú inicias tu carrera, pero además, como bien explica, donde hiciste el camino al andar. Y con responsabilidades que fueron creciendo a medida que como recurso fuiste identificada para organizar sus festivales. Por supuesto, sí. Grandes oportunidades. Estuve trabajando con el director del Festival de Cine de Santo Domingo. En ese momento era Festival de Cine Global Dominicano y hace unos años ahora es de Santo Domingo, bajo la dirección de Omar de la Cruz. Entonces, esa fue mi escuelita para los festivales. O sea, Omar le brindó oportunidades a casi todos los que salimos de ese curso. Pasamos al festival. Formamos falta de festival. Muchos todavía siguen trabajando. O sea, es un perfecto. No, no, no. Perfecto. O sea, entonces las oportunidades que nos daban. Nosotros decíamos, este grupo de jovencitos. Y decían, no, no, no. Ustedes pueden. Y estamos, yo estoy súper agradecida en el caso mío. Como debe ser. Porque me dieron grandes oportunidades, grandes responsabilidades. No fue fácil, pero a la vez fue tanto aprendizaje y hacer tanto networking. Conocer tantas producciones a nivel internacional. Y tantos cineastas a nivel internacional. Tanta gente apasionada del cine. Y organizar, porque después al final yo pasé por varias áreas. O sea, asistiendo a la dirección. Luego coordinando en conjunto con Ivette Marichal, que también es otra mentora. Sí. En mi carrera profesional, por supuesto. Cuando dices la dirección, en la Dirección General de Cine. Bueno, en el caso de la dirección, hablo ahora del festival. Ah, con Ivette. Claro. Porque Ivette también estuvo. Marichal estuvo. Y sigue. Todavía sigue, exactamente. Ya luego que estuvo en la Dirección General de Cine, como quiera, ya también sigue aportando sus conocimientos. Y su experiencia. O sea, todo lo que se organiza en el festival de cine. Y entonces ahí, después pasé a trabajar la dirección de logística del festival. Yo era la directora. Entonces era como la organización completa. Por supuesto, con mucho, con un equipo grande, voluntarios. Hacíamos convocatoria de voluntarios y era tan bonito ver tantos jóvenes, que en ese caso todavía yo estaba más jovencita, con esa misma pasión y tantos estudiantes. Entonces, como era un engranaje tan grande, necesitábamos mucho apoyo. Entonces, el equipo era vital a la hora de lograr que la logística de un evento tan grande, que es uno de los festivales más grandes que tiene la República Dominicana, se pueda lograr. Y uno de los más antiguos a esa escala. Claro. Y tiene un sello de calidad, porque está avalado por la FEAF, que es una federación que regula los festivales a nivel internacional, que le da ese sello de calidad. Por ejemplo, ellos tienen, hasta el momento, tengo entendido que son especializados en óperas primas, que tienen esa competencia de que los primeros proyectos, tu ópera prima, tu primer proyecto como director, forme parte de la competencia, obvio, con una convocatoria de lugar y con una selección de un comité especializado que tiene un festival que hace esa selección. Taina, los festivales son más importantes cada vez en la República Dominicana, ya hay varios, como dice, pero también la participación de los trabajos hechos en la República Dominicana en festivales internacionales. ¿Qué consejo tú le darías a quienes participan de un festival, incluso fuera de la República Dominicana? Y la pregunta abarca tanto el que busca entrar al festival, ya luego entra, cómo debe aprovechar esa jornada, pero también para el público, porque, enhorabuena, a partir de, esta es la, de Dominican Field Festival, la de este año es la treceava. Treceava edición. En la treceava edición de Dominican Field Festival, nuestra caridad de Taina pasa a dirigirla. Un abrazo grandísimo a Armando Guareño y a todo su equipo, a Wynette Duarte. Sí. He sido dos veces invitada, me he sentido en casa y, por supuesto, hay una gran comunidad de dominicanos y también de amantes del cine en general. No solo dominicanos asisten al Dominican Field Festival en la ciudad de Nueva York, sino también de personas nativas y de otras nacionalidades. Además, es una bellísima oportunidad para viajar, ver el festival, disfrutar de la ciudad y de sus atractivos. ¿En qué mes será este año y por qué? ¿Y qué consejos das tanto al público como a aquellos que van a presentar propuestas? Por supuesto. Sí, este año Armando me dio la oportunidad. Armando es el presidente y el fundador del festival y me dio la oportunidad de ser la directora creativa del festival. Muy contenta, retomo trabajar en festivales, me apasiona, como te comenté al inicio. Y el festival se va a llevar a cabo del 6 al 12 de noviembre. Una época bellísima. Sí. El clima está... Temperatura perfecta. Perfecto. El año pasado también fue en noviembre. Sí, sí. Se celebra siempre en el mes de noviembre. Y sí, la importancia es vital. O sea, a nivel de los festivales es otra ventana que te permite dar a conocer tus proyectos. Es como tu producción cinematográfica, que otros lo vean, que tú puedas interactuar con el público, que haya un equipo que analice tus proyectos. O sea, hay un jurado especializado que también otorga los premios. El festival otorga los premios y tiene un jurado. Entonces, imagínate ganar también. Aparte de que soy seleccionado dentro de la competencia oficial. Que ya es un reconocimiento importante. Es un reconocimiento buenísimo, exacto. Y que un jurado decida, no, mira, entonces usted ganó mejor peli. No, pero ya con eso ya yo me voy feliz. Y puedo dar testimonio de otras remuneraciones. Sí. O, ¿cómo se dice? Retroalimentaciones que recibe quien presenta en Dominicana Field Festival. Primero el público dominicano. Sí. Para mí fue muy emotivo, porque va la comunidad, nos conocemos, el dominicano de la diáspora y el que reside en República Dominicana. Me sorprendió que tanto talento entre actores y actrices dominicanas jóvenes, pero también estaba ahí don Juan Fernández. Y como todos son amigos, se apoyan uno al otro. Pero con un acceso ya a educación en cine formados en los Estados Unidos. Pero también nos reciben con los brazos abiertos los que llegamos aquí con nuestras propuestas. Es una dinámica que es una fiesta. Es una fiesta, sí. Fiesta de la dominicanidad, de la cultura, y celebro que estés ahí junto a Armando, Wigner y todo el equipo. Sí. Y exhorto al que vive o viaja a Nueva York que aproveche el evento y conozca del cine dominicano de la diáspora, el cine dominicano también hecho en el territorio. Así es. Taina, pero además de los festivales, tienes otro emprendimiento. Entonces, hablemos de tu trabajo en la academia, antes de pasar ya a tus otros trabajos profesionales. Porque estás ahora mismo y dando clases. ¿En cuál de las universidades? Sí, estoy en la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra y en la Universidad de APEC. Ahí estoy. ¿Cuáles son sus asignaturas? Exacto. Yo doy las dos ramas, comunicación y cine. En la Pontificia, en la Pucamayma, como decimos también, ahí imparto comunicación tanto interna como externa. Como a los estudiantes de grado. Y en la Universidad de APEC estoy impartiendo en las maestrías. En maestría de educación artística y desarrollo cultural. Buenísima. De seguro te va a encantar. Te la voy a mandar. Sí. Porque ahí hay baterías como música, teatro, cine. La de cine es la que estoy impartiendo. Que son virtuales. Que esa es la facilidad que tenemos también. Y ahí es la materia que imparto de cine y de comunicación. En la de gerencia de comunicación corporativa, ahí imparto lo que es la gestión, las relaciones públicas y la gestión de trabajo con los medios. Entonces, esas son las oportunidades que me ha brindado. Y no tienen precio porque me mantengo actualizada. Aprendo de mis estudiantes. Me encanta enseñar. Me encanta sentir que al final logré el cometido de que crecieron un poco más a nivel profesional. Es una materia que quizá puede durar un mes o tres meses. Pero mientras voy viendo el progreso, eso ya es una satisfacción primordial para mí. Vamos a compartir la información en la versión de YouTube. Para el que nos ve por YouTube, acuérdense de la campanita y el like. Claro. Pero además, en la página de Instagram de Poncho Borado, vamos a compartir con tu página web. Y eso ahí me lleva a otra manera en que yo conocí a Taina. Yo conocí a Taina. Bueno, también cuando te conocí la primera vez. Vamos por ahí primero. Estabas en DG Cine. Estabas trabajando en qué posición y ya en ese momento tenías unos años en la institución, ¿no? Sí, sí. Yo inicié a trabajar en la institución en la gestión de la señora Ivette Marichal. Ahí estuve trabajando la parte de capacitación y formación en inicio. Y luego pasé a trabajar. Yo era la encargada de comunicaciones. O sea, coordinando la capacitación, luego encargada de ese departamento. Y después me dieron la oportunidad de encargarme del departamento de comunicaciones. Y ahí es como que ya hay, como que puedo afianzar el tema de que, de lograr conocer cómo estaba la industria a nivel, a ese tipo de nivel. De cómo las mismas producciones dan a conocer sus proyectos. Pero mi principal objetivo aquí era simplemente cuidar. Simplemente no, sino como parte de cuidar la imagen de la institución. Dar a conocer todas las actividades que, por supuesto, hacíamos a favor de la industria cinematográfica dominicana. Mantener actualizada a los medios de comunicación en cualquier informa. Bueno, como todo un departamento de comunicaciones, por supuesto. Y también las relaciones públicas de la institución y velar por la imagen de la dirección general. Y aportar ese granito de que, de todas las oportunidades que tiene la ley. Porque al final la DGCINE regula. Regula el tema de la ley. Entonces, miren todos los beneficios que tenemos. Miren todas las oportunidades que estamos logrando. Las iniciativas que tiene. Eso era parte de nuestro trabajo desde comunicaciones. Y, por supuesto, como te comenté, con la materia de comunicación interna y externa. También hay un trabajo que se lleva a cabo con los mismos colaboradores internos. Para que se mantengan contentos. Que se sientan adueñados de la institución. Y qué mejores embajadores que ellos también. Para poder replicar lo bueno. Y todos los proyectos que tiene una institución en específico. De GCINE o cualquiera. A la hora de aportar a la industria. Y ahí descubriste que tenías una oportunidad de negocio. Un nicho. Sí. Y qué mejor que tú. Que ya venías conociendo la industria por dentro. Así por la parte de organización y logística. Tanto en Fuglode como luego en DGCINE. Sí. Y creaste tu emprendimiento, tu empresa. Así es. CINEATE. Ajá. Hablemos de CINEATE que también es una cuenta en Instagram. También en TWIT. En EX. Sí. Y en otras redes sociales. ¿Cuál más? En Facebook, en Instagram y en TWIT. En EX. EX. Es TWIT. Ajá. Entonces ahí fue que volví a ver a Taini. Y yo, pero esa es mi amiga. Que yo la conocí en DGCINE. Y yo, pero qué versátil. Y inmediatamente me hice seguidora. Antes de que se me olvide, yo te tengo un relajito. Yo te tengo un relajito. Yo te tengo un relajito. Oh. Sí, sí. Siete regalitos antes de que se me olvide. Miren, ya que estamos hablando de CINEATE. Ahí está belleza. Veo que siempre tienen como sus cositas bonitas. Señores, sigan CINEATE. Y no se van a repetir una página atractiva, divertida, bien diseñada. Gracias. Y con la información oportuna, verás, y actualizada sobre el cine dominicano y regional. Yo veo que, bueno, esta está súper así, pero sí. No, pero esa es mía personal. Este es Poncho Morado Podcast y les pido que sigan CINEATE. Está chulísima. Gracias. Los amaré como un regalito de cumpleaños. Ah, sí, verdad. Esta semana tendré unas velitas. Pero feliz cumpleaños. Viendos a pagar cuando salga este programa. Entonces, mi querida Taina, hablábamos de CINEATE en un momento dado. Te diste cuenta, bueno, aquí hay una oportunidad de trabajo de agencia, ¿no? Sí. De agencia de comunicación. Sí. Y decidiste emprender. ¿Desde cuándo CINEATE está en funciones? O sea, abierta, abrió sus puertas. Abrió sus puertas. Bueno, yo tengo ya más de un año. Inicié básicamente así como formal en mayo. En mayo de 2023. Ajá. Exacto. En mayo de 2023. Exacto. Ahí mi primera oportunidad, casualmente me la brindo desde CINE. Mi primer cliente. Sí, entonces ahí trabajé. Lo vendo aquí bien. Sí. Honrada, de verdad. Ahí trabajé la estrategia de comunicación del Festival de CINE en ese año, donde básicamente era como ver cuáles eran los planes, por ejemplo. Era como establecer todas las actividades que íbamos a llevar a cabo a nivel de promocionar de todas las actividades que se estaban llevando a cabo en CINE. O sea, dije un trabalengua, pero era como establecer la estrategia. Me pasaban todas las actividades del lugar que iban a llevar a cabo. Entonces, ahí en conjunto con el equipo veíamos, ok, cuáles son las oportunidades, cómo vamos a publicar en las redes sociales, en cuáles medios necesitamos salir, cuántas notas de prensa entendemos que debemos publicar. Para que se entienda mejor, ¿cuántos dominicanos fueron en esa oportunidad al festival? Entre autoridades y personas de la industria, es decir, actores, directores, productores. El dato exacto, yo creo que más de 10, 15, se hace una convocatoria. Y ya este año asistieron muchos más. Sí, sí, exacto. Pero se debe a ese trabajo de base que se va haciendo, porque no basta con llegar con buenos trabajos y qué bonito que se llegue, sino que hay que llegar con una estrategia, porque así como llega la representación dominicana, llegan del mundo entero. Pero mira, algo importante que destacas y quiero como aportar, de CINE hace una convocatoria para que puedan participar y también los prepara antes de salir. O sea, que esa estrategia a nivel de preparación de la delegación dominicana está bien plasmada desde la Dirección General de CINE con todas esas convocatorias que realizan para llevar y o apoyar dominicanos que participen en festivales internacionales. Y en el caso de CANES, por supuesto que es el más grande. Qué mejor que todavía dar esa milla extra más para prepararlos y ayudarlos a encaminarse aún mejor al objetivo que buscan o de encontrar agentes de venta, distribución, en fin, coproducción, hay muchas oportunidades. Que era un poco lo que te preguntaba al principio. O sea, probablemente en la audiencia conocemos mejor de los festivales, bueno, que se exhiben películas, que se premian películas, que hay unas pasarelas, hay unos trajes muy elegantes, todo eso está mucho. Eso es lo social. Pero además de, y es parte, y de eso se trata esta industria, pero también hay una agenda importante de actividades en las que participan y que hay que documentar en notas de prensa, en convenios que se suscriben, en oportunidades y matchmaking que se llevan a cabo. O sea, que hay mucho que hacer. Sí. En una semana. En una semana. No, y el público, o sea, ya desde que tienes la, quienes fueron seleccionados a través de esa convocatoria, ya se tiene la idea general de las actividades y de las películas que estarán participando. Y con eso ya uno tiene una opción de trabajarlo. O sea, a nivel digital, a nivel de medios impresos, a nivel de medios digitales, por supuesto, también. Hay muchas oportunidades, entrevistas, virtuales, es de todo. Y es mantener activa, básicamente, todo lo que se está llevando a cabo desde cualquier instituto, desde cualquier festival internacional. ¿Por qué? Porque es que nos suma tanto salir, que conozcan los proyectos dominicanos, las producciones cinematográficas dominicanas, la calidad que tienen. Bueno, uno de los mejores ejemplos fue el premio que recibimos con Pepe, que ganó en el festival El Oso de Plata. Y siguen los reconocimientos. Estas semanas vimos que, ¿cuál fue que entró al Festival de Venecia? ¿Convivencia? Entró, al Festival de Venecia entró Sugar Island. Sugar Island. De Johanne Gómez. Sí, perdón, la confusión. No, no está bien. Y también vi hoy que otra producción dominicana entró a Locarno. En Locarno, el biónico. Ah, la balada del biónico. La balada del biónico. La balada del biónico. O sea, que tiene mucho prestigio. De modo de que eso ocurre no solamente porque las producciones tienen calidad, sino porque hay toda esta logística detrás. Claro. Empujando, empujando, porque, bueno, la competencia es fuerte, pero además no solo por la competencia, sino la organización de la exhibición, de conocerse el trabajo, de llegar por los canales adecuados, requiere una planificación estratégica. Pero también Cineate, y no dejen de entrar al Linktree, o sea, les sugiero entrar por Instagram, hacerse miembro, empezar a seguir a Cineate y entrar a su Linktree, que está muy bonito y muy dinámico, y podrán ver las producciones que la empresa ha apoyado en calidad de agencia de comunicación. Varias películas y varias personas que felizmente hemos tenido aquí en el espacio. Cuando se apoya a una producción que ya se va a estrenar, y en tu caso han sido varias, y vi documentales, ahí estaba el fotógrafo a la 40, que tuvimos a sus directores por aquí, vimos una producción de Decirés Reyes, ¿cuál fue de Everybody la que apoyó? Canta y no llores. Es decir, comedia, documental y otro tipo. O sea, la estrategia, ¿qué implica? Más allá del contenido, o sea, ¿qué significa sacar una película y el trabajo que hay que hacer a nivel de comunicación? Siempre recomendamos, a veces yo digo, desde el desarrollo empezamos a comunicar. ¿Ah, sí? Sí, es un buen dato, porque por ejemplo, simplemente, muchas veces aplicas con una producción, con un proyecto, cuando está en desarrollo, con un proyecto, para participar en un laboratorio, en un laboratorio quizás en Guadalajara, en laboratorio de guiones. Exacto, exacto. Ya, si eligen el proyecto, hay potencial. Hay potencial para comunicar también, o sea. De paso para los seguidores de Poncho, que no son de la industria de cine. Recuerden que en un episodio anterior explicamos que una película se divide entre desarrollo, las etapas, desarrollo, preproducción, rodaje y postproducción. Entonces, desde la etapa temprana, se puede hacer esa estrategia por las razones que acabas de señalar. Imagínate. Y ya que es identificado como un proyecto con potencial. Por supuesto. ¿Y qué gana el proyecto, por ejemplo, solamente por ser elegido en Bogotá o en Guadalajara para un proyecto de laboratorio? De ahí en adelante, ¿qué tipo de oportunidades se desprenden? Un sello de calidad. Muy bien. Ese es un sello de calidad. Claro, y un sello de calidad para ir a las fuentes de diversión. Exactamente. A mí me dijeron. Señor fulano, señor don Banco tal, o señor empresa de productos alimenticios tal. Resulta que yo le vengo a hablar de este proyecto, porque este proyecto ya pasó por un laboratorio de guiones en un sitio como, por ejemplo, el Festival de Cine de Guadalajara. Exacto. Súper. Y entonces, otra cosa también que suma mucho, no solo aplicar a estos tipos de laboratorios para poder enriquecer el proyecto, sino también, por ejemplo, aquí hay oportunidades. No tienes ni que irte muchas veces fuera cuando estés iniciando. Aquí tenemos el Fond Procine. Sí, claro. Entonces, eso es un fondo que si ganas también, hasta el mismo inversionista, no, pero ya ellos le dieron parte a través de un fondo con una evaluación previa, con un jurado experimentado, personalidades de gran renombre a nivel de la industria. Entonces, ya el sello de calidad de que tengo un fondo que me está apoyando. Y qué pasa con ese fondo, por ejemplo, que por eso lo quiero recalcar. Que lo comento, porque hay mucho de qué hablar desde el desarrollo. Mira cómo estamos conversando. Si no te eligen, eso es una estrategia que lanzó EDG Cine. Si no ganas Fond Procine, ellos tienen como una, es como unas asesorías especializadas para los... Sí, como un coaching. Exactamente, para aquellos que no ganaron. O sea, no te abandonamos. Eso es increíble. Y Mariana lo comentó y qué bueno que lo reiteras. Sí. Porque también cuando se habla de política pública, es importante que el contribuyente sepas que esa institución está dedicando a todas esas facultades, tiene todas esas facultades para que en todos los órdenes se vaya apoyando los proyectos, para que los proyectos se vayan puliendo. Y se vayan haciendo a realizar. Entonces, cuando llega a rodaje, también se comunica. Por supuesto. Tú puedes hacer, por ejemplo, presentar uno que otro detrás de cámara. Porque también el tema de comunicar no es solo lanzar una nota, que muchas veces tenemos comúnmente, tengo que lanzar una nota de prensa. Para eso están las redes sociales. Para eso está la página web. Puedes crear la página web de tu casa productora. Y de la propia película. Y de la propia película, por supuesto. Entonces, ahí tú vas, por supuesto, con una estrategia ya establecida, con tiempos, con un plan específico. Puedes ir subiendo fotos a las redes sociales. Aquí vamos. Ya empezamos. Día uno de rodaje. El día 35 del rodaje. Miren esta anécdota que me pasó en el rodaje. Los mismos actores replicándolo en sus redes. Esa promoción está perfecta. Esa comunicación se le va quedando en el top of mind a la gente. Y ya el nombre de la película, en cierto modo, va trabajando. Que cuando llega ya la promoción que realmente necesitamos cuando vamos a los cines, hay una expectativa. Entonces, el tráiler, cuando lanzas el tráiler, cuando haces un teaser como... Por supuesto, sí. Los teasers también. O sea, fíjate que todo es con mucho tiempo. Y todavía la película quizás no esté lista. Pero hay muchas oportunidades de comunicar. Un ejemplo. Yo tuve... Yo trabajé con Leticia Tonos. su proyecto de aire que ganó un premio, el premio Fantástico Latido. Y se lo entregaron en el Festival de Canes. Ella, cuando ella me llamó... Felicitaciones para Leticia. Sí. La dama. Una de las damas del cine dominicano. Persona que admiro tanto. Una mujer exquisita, además. Que es pronto tengo que traerla. Tráela aquí. Sí, sí. Hay mucho de qué hablar. Sí, señor. Y ella cuando me llamó, o sea, como siempre. Para mí es un honor que cualquiera me llame y que piense en mí. Que piense en mí. Yo me apasiono. A mí me encanta esto. Pero entonces cuando ella me llamó, me dijo, ah, ya yo sé que no estás en la institución. Yo tengo este proyecto. Y entonces la película todavía no está en los cines. Y eso fue el año pasado en Canes. Y ahí lanzamos... Le entregaron el premio. Y ahí se hizo... Se lanzó una... Se hizo una nota de prensa. Se mandó a los medios. Y ellos a través de sus redes, por supuesto, lo replicaron. Y ahí... Desde ahí se fue trabajando. Y yo me imagino que estás escuchando aire desde hace mucho. Sí. Aire, aire, aire. Porque también ellos están participando en otros festivales. O sea, que también eso es otro tipo de promoción. O sea, participar a nivel internacional con festivales. No solo festivales. Otra ventana también. Luego de que sales de las salas de cine. Son las muestras de cine. La diferencia de un festival es competencia con años específicos que exige el festival con unas normas específicas. Las muestras también tienen sus normas, pero no son competencia, sino que son películas que ya se han estrenado, que han estado en otros festivales, que han ganado premios. Y es como mostrarlas y que la disfrutes. Porque parece increíble que incluso películas que ya tienen dos, tres años, no son conocidas por todo el público porque son muchos segmentos. Entonces, hace unos días, unos amigos con los que nos reunimos al final de la tarde para pasear a la parrita de mi casa, se enteraron de que este podcast existía. Saludos para Miguel, para Dorian y de que, Doña Angelica, ¿y de qué es eso? De cine. Ah, yo soy loco en el cine. Pues empiecen a seguirme. Claro. Pero ahora tienen otra tarea. Empezar a seguir a Cineate porque hace un rato que yo estoy siguiendo todas esas películas que Cineate va apoyando como aire. Entonces, yo estoy al tanto de lo que está pasando con aire. Y me alegro muchísimo porque es un nuevo proyecto de una gran, una directora veterana ya que tenemos en el República Dominicana, Leticia, todo. Entonces, el cine siempre le saca una sonrisa a todo el que ama el cine, que somos muchos. Entonces, pero mucha gente tiene curiosidad. ¿Y qué es lo que está pasando con el cine en Dominicano? Y yo, sigan a Cineate y se van a enterar. Así es que, ya sabes, Dorian, Miguel, eso para ustedes. Gracias, Dorian. Me puede escribir y cualquier pregunta le voy a responder. Entonces, obviamente, ya cuando la película está lista, ya hay un estreno, una premiere. No, y por ejemplo, antes de la, por supuesto, antes del mismo lanzamiento. Actualmente yo estoy trabajando una película del director peruano Luis Llosa, Dueños del Tiempo. Sí, Dueños del Tiempo. Ella es internacional. Yo hice, a tiempo yo me hice amiguita de ella, porque así cuando yo le pida su tarifa de servicio, no me dé la de Luis Llosa. Dame la de Decidez, la de Leticia. No me dé la de Luis Llosa. Que mi papá no es premio Nobel, pero era de ella. No, pero es una película dominicana, pero él es peruano, pero sí. Aquí él es bien. Él es bien. Y la película se llama Dueños del Tiempo y es para toda la familia. Y es un grupo de niños. Es protagonizada por José Guillermo Cortines, Memo. Ah, sí, yo vi, yo vi los trailers en el cine. Ah, muy bien. Que, bueno, fui a ver intensamente con mis amigas Carolina y tenemos que venir a ver esas que es, son viajeros en el tiempo. Exacto. Y caminan hacia la historia dominicana. Sí. Y entonces no puedo decir nada, porque no quiero saber, estropear la historia, pero se ve muy interesante y muy, una forma divertida de volver, de enseñar historias dominicanas. Sí, 100%. Eso también, entonces ahí es que vengo con el punto de que, ok, ¿a quién va dirigida la película? Pero yo no sabía que era del vicioso, pero qué bien. Ah, bueno, exacto. Entonces, ¿a quién va dirigida? A los niños, a la familia, es educativa, vamos a llevarla, vamos a motivar a las escuelas que vayan a ver la película. En fin, es para que veas la diversidad de géneros que tenemos, o sea, de aventura, y no es solamente una película para ir a disfrutar, nos encanta ir al cine a botar el estrés. Pero hay muchos que nos gustan otro tipo de género, por supuesto, drama, y en este caso es comedia, educativa, trabaja un grupo de niños bellísimos. Es de aventuras. Es de aventuras, o sea, y... Para lo que son así de mi generación, no voy a decir el número que voy a cumplir en unos días, pero... Mucha velita. Creo que hay un guiño muy lindo a Aventuras de una Bruja, que en inglés se llamaba... Esa película, a los años 60, tú no habías nacido. Pero es un clásico. Bedrocks en... no me acuerdo. Pero todo era con... Ay, caray, esta actriz inglesa que hacía Murder, Murder, She Wrote. Angela Lansby, oye, las neuronas mías están fluyendo. No he visto Google en ningún momento. Creo que Luis Llosa le hace un guiño a ese clásico del cine. Quizá los más jóvenes la han visto en el telecable. Es esa historia donde viajan, en el caso del clásico, en una cama, en una cama de esas antiguas. Entonces, en la nuestra, también viajan, no voy a decir en qué, vayan a verla, y regresan al pasado de la República Dominicana. Ah, mira, interesante. Sí, por lo que yo estuve viendo los trailers, ellos, y uno está ahí, y uno está ahí. Sí, 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 no, 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 exacto. En el caso de Dueños del Tiempo, sí, o sea, ellos viajan, y está esa intriga de que estamos en el pasado y no podemos cambiarlo. Ah, un poco como... Hay mucha intriga. Sí, sí, como... Back to the future. Sí, exacto, ten cuidado, está muy buena la idea, ¿no? Exacto, sí, por ahí viene fulano, un personaje de la historia dominicana. Exacto. Cuidado que él va a hacer tal cosa, pero no interfiera con eso. Exacto. Y entonces los actores son Luis Guillermo Cortina y unos niños, está muy... Sí, de verdad, él es. Luis Guillermo está muy padre. Yo sé que estaba con una amiga americana, tú tampoco. Pero sí, exacto, entonces... Y es exportable. Porque es para toda la familia, es muy dinámica. Sí, ya iremos a verla. No, y también, por ejemplo, salió de los cines y es como muchas veces, ¿cómo puedo mantenerla? Vive en el tiempo. Entonces, ahí quizás son oportunidades. Esa era mi próxima pregunta, cuando entré a la página de Cineate, encontré que ese es el moro, o sea, el lema de la empresa, es decir, hacer que una película se mantenga viva en el tiempo. Porque una película sin público, no, no, o sea, no, es una cosa muy triste. Y es, pero es un trabajo que puede llevar incluso años. Una película puede tener tres años de haberse lanzado y todavía tener generaciones, o sea, pasos que dar para llegar incluso, por ejemplo, a las plataformas. ¿Pones en alguna de estas producciones la meta de llegar hasta las plataformas? O esa es una meta todavía que, sí, hay películas dominicanas que ya han llegado, varias, muchas, por lo menos más de diez, a plataformas, a las más conocidas, aunque hay otras plataformas a nivel latinoamericano. ¿Es parte de los objetivos llegar a plataformas y hay plataformas regionales más allá de las que conocemos que vienen de Norteamérica? Exacto, eso depende también, sí, hay muchísimas oportunidades y depende también mucho del productor. Porque desde Cineate, por ejemplo, mi lema siempre ha sido tus historias son nuestras historias, por eso como que me adueño del proyecto. Y permito, les pido permiso para poder estar no solo simplemente, ok, esta es la información que yo quiero que me trabajes, no, pero déjame formar parte de también. Y eso nos genera, nos ayuda a ser un poco más creativos a nivel de cómo comunicar. Entonces, si logras estar en la plataforma, como por ejemplo, que Canty no llores está en Disney Plus, entonces eso ya, y ellos. Bueno, yo no sabía ese dato, pero qué bueno. Sí, en esta, exacto, ellos ya también están disponibles ahí. Y esos son ya trabajos que realizan desde los mismos productores también, entonces ya esos son informaciones que nos llegan a nosotros como. Para poder seguir trabajando en la promoción y decir a través de la, de los canales. Claro. Ya estamos en Disney Plus, por ejemplo, están diciendo ahora Poncho Morado Potos. Claro. Que Canty no llores, si no la pudiste ver en el cine, la puedes ir a ver en Disney Plus. Y hay más películas dominicanas, tengo entendido que creo que Malos Padres, o sea, hay muchas oportunidades de, de, de producciones dominicanas que están en diferentes plataformas, en HBO. O sea, que ya eso es un trabajo a nivel de. Ya no, ya eso no es un sueño inalcanzable. No, para nada. Mira que rápido me dijiste que Canty no llores, que se estrenó el otro día. Sí, sí. Cuando Deciré vino, Deciré es la productora Reyes de Canty no llores, tengo un saludo a Deciré, a mi socia. Deciré también en medio Poncho Moradita, sin el medio, mucho. Ella estuvo aquí creo que en febrero por ahí, se estrenaba. Exacto, estábamos en el marco del estreno. Y ya está en Disney Plus, enhorabuena por ese esfuerzo. Bueno, y ahora, ahora que me mencionas eso, eso es parte importante también de comunicar ese media tour que se realiza. Es poner cara, como quienes están detrás, o sea, y por supuesto también los actores principales forman parte de ese media tour, de visitar los medios y de ellos mismos contar esas historias. O sea, todavía se adentro, el público se siente todavía más identificado cuando lo escucha directamente de los dueños de esa producción. De esa obra colegiada formada por actores, actrices. Exacto. Y de más miembros del elenco y de también del crew o producción o equipo técnico. Sí. Además de los servicios que ya hemos mencionado, ¿alguno de Cineate que no he mencionado y que te gustaría destacar? Bueno, ¿haces también maestría de ceremonia? Sí, me encanta esa parte. Pero sí, los servicios que básicamente ofrecemos es organizar ruedas de prensa, colocación en los medios, crearte la estrategia de comunicación, tanto a nivel de medios digitales e impresos, redes sociales, la creación de tu página web, el diseño gráfico también, por supuesto, lo tenemos incluido. Muy importante. La maestría de ceremonia, creo que ya te lo mencioné. Y no es solo también la película, creo que te has ido dando cuenta. No es solamente esperar tener el proyecto cinematográfico listo, sino que hay otras oportunidades. Entonces, cuando te seleccionan en festivales, cuando estás dentro de una muestra de cine, un ciclo de cine, hasta cuando vas a participar en una charla, en un panel, que eres invitado a la directora de tal proyecto, hay muchas oportunidades para dar a conocer ese proyecto. Claro está, teniendo claro cuáles son esos objetivos que queremos lograr con una que otra actividad, cuál es esa ruta crítica que voy a llevar a lo largo de un año o dos años establecida, qué premios me encantaría lograr o no, y cuáles fondos quisiera aplicar. O sea, cualquier premio, cualquier fondo que aplique. Mira, por ejemplo, los premios La Silla. Yo estuve trabajando también en ese proyecto, los premios La Silla. Y los premios La Silla es otra plataforma para poder seguir dándote más sellos de calidad. Cuando ganas ese premio, cuando simplemente estás nominado, y lo lindo que es ver cuando recibes el premio, que es la misma industria que ha votado por ti. Sí, entonces eso también quedó muy elegante ese año. Y gracias por la invitación. Acuérdate que ese día andaba yo con el sombrero de abogada, participando como oyente en realidad, en un compromiso que tenía como abogada en la UNPU. Y para hacerte el cuento, para que tú conozcas la historia, mi esposo se quedó todo ese rato en el carro afuera, esperando que yo saliera para ir corriendo a La Silla. Pero La Silla la tuvo él en el carro. Y me dio mucha pena. Pero bueno, a veces eso pasa. Pero gracias por la invitación. Vi la cobertura. Y sobre todo, los nominados, los premios. Y tengo una pregunta que hacerte. Pero sí, antes, antes de que se me pase. Que también pasa con los festivales, como hablamos de que, esta conversación está muy, sí, sí. La promoción o la publicidad o los medios de comunicación que trabajan en los mismos festivales, de manera orgánica, también tienes promoción, de manera indirecta. ¿Por qué formas parte de ese evento? Entonces, también estás recibiendo esa promoción. Como, por ejemplo, con los premios. Al lanzar el premio, ¿quiénes son los nominados? Ahí sale mi película nominada. Por supuesto. Entonces, ya automáticamente los replicas. Muchos hicieron sus propias estrategias de comunicación, que parte del trabajo, por supuesto, que como agencia hacemos, que mayormente se realiza, es como medir cómo nos fue. Entonces, vamos haciendo un levantamiento de todas las publicaciones que salieron y demás. Y vimos como muchos, a nivel de cuando recibieron el premio, hicieron también sus propias estrategias de comunicación. Y eso, como que es como, es como que se va. O sea, que también trabaja, y esa era mi última pregunta, a nivel individual. Por ejemplo, con actores, actrices. ¿Cinéatres tiene también el perfil de apoyar a los talentos, o sea, a las personas físicas? Sí, estamos trabajando en eso. Hasta ahora, el principal objetivo es básicamente con los proyectos. Claro. Pero por supuesto que sí, eso ya es parte de las oportunidades de próximos. Ya lo he hecho, por supuesto, ya lo he hecho. Pero hasta ahora... ¿Podría mencionar con quién? Sí, yo trabajé, por ejemplo, Luis del Valle, que Luis del Valle, claro, él estuvo como... Estaba en Cantino Llores. Cantino Llores, y él, pero el trabajo que hicimos fue a nivel de todos los proyectos que él tenía en el momento. Qué bien, porque él estuvo también en la de Mark Wahlberg. Exactamente. Él es uno de los actores dominicanos. Exactamente, entonces con él lo estuve... No, pero muy bien, pero muy bien. Tengo que traer a Luis del Valle, un saludo para ti. Sí, muchas oportunidades también hay de conversación con Luis. Entonces, pero hasta ahora, lo que he visto y lo que ha logrado Cineatres ha sido más trabajar con las producciones cinematográficas, con las películas. Claro, claro. Eso te da una sombrilla para que toda la empresa tenga un buen posicionamiento. Por supuesto. Pero estoy segura, y más con tus destrezas como profesora universitaria, como, pues sería, festivalista. Bueno, como agente, pero además una agente chévere, dulce, ya no es como Jerry Maguire, ni como Susie. Ay, pero yo adoro a Susie. Susie, la de Mrs. Mason. Pero la función de la gente, y lo hemos visto gracias a estas comedias y otras producciones de cine, es una labor importantísima. Claro. Porque nada se vende solo, ningún producto, ningún servicio. Hay que tener unas capacidades, un know-how que nuestra querida Taina tiene. Taina, muchísimas gracias. Ha sido un episodio educativo, entretenido, además, atractivo. Doria, acuérdate, arroba, cinéate. Arroba, cinéate, sí. Míralo aquí. Muchísimas gracias por mi regalito. Primer regalo de cumpleaños que recibo. Salvador. Salvador. Ah, no, el segundo, porque Salvador me sirvió el café, pero la próxima va a ser en la tacita de cine. No, gracias de verdad por la invitación. Esta es tu casa. La pasé muy bien. Y como siempre digo, cambio y fuera. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro.